Error de Coti Que en cualquier momento esto explota ¿Por qué? Un error de Coti, estaban jugando Coti está bastante activa A diferencia de hace un par de días Que estaba media deprevieron Bueno, está bastante, bastante Bastante activa, sí La reacción de Florencia Ante un almohadanazo De Coti Le quiso pegar a alguien y le pegó a Florencia Ustedes no saben con la cara de tuje Que reaccionó Florencia Que claro, Coti le quiso tirar Con el almohadón a Bautista Le quiso tirar, ojo con las jodas Entre estos dos, porque todavía Coti sigue Insistiendo con Bauti Y vamos a ver dentro de minutos ya, ahora enseguida Lo que yo les comenté, el primer día Que Coti ingresó Lo hubiese buscado Para que Lo hubiera buscado, perdón Para que ustedes vean y se acuerden Porque yo el primer día que entró Coti les dije Coti tiene obligación de producción Directamente ir contra los hombres Y nos estábamos acordando de ayer Que pasaba lo mismo con Rosina Que Rosi las primeras semanas fue quizás Criticada, pobre Porque iba atrás de cuánto De cuánto chico se cruzaba por la casa Y de cuánto mujer también Y nosotros sabíamos que Coti Iba a ir por los hombres El primer día fue por Bauti El segundo día fue por Nicolás Y ahora fue por Mauro Y ayer lo hablamos Y hoy va a quedar comprobado Antes de ayer arrancó con Bauti Por el simple hecho de que Puede ser una venganza con Denise Porque cuando Cuando Denise quedó eliminada A la primera instancia Una noche salió de joda con el conejo Y estaban muy acaramelados Entonces Coti La primera vez que ingresó a la casa El primer día Fue al confesionario Y ya dijo Me parece atractivo Bautista Y ha tenido varias oportunidades Donde joden Donde se rellen los masajitos Que vimos ayer Y ahora los jode con los almohadonazos El segundo clic Fue cuando Los otros días En la cara de Florencia Coti se atreve a decir Que el más lindo de los bro Es Nicolás Y Florencia no sabe Que está Que se lo llevan los demonios Por eso les digo Que esto No suma para nada Porque que Florencia Se haya enterado De la boca de Coti Que se lo dijo enfrente Que le gusta a Nicolás La quiere matar La quiere comer entre dos panes Pero vean Pero vean Como Furia Lo usa en revés Furia hace todo lo contrario Y cualquier reacción Que pueda tener Denise en el exterior O Florencia en la casa Furia lo lleva Por otro lado Porque Coti Ya vio También Un huequito Y va a encarar a Mauro Y Furia se da cuenta Y ayer hay una pelea Justamente por Coti Porque Furia Le dice Completamente lo contrario No quiero ser grosero Pero directamente Le dice Culiat Igual ayer lo vimos Y lo dijo Peor Peor que yo Lo dijo Pero como que Esté con ella Furia al contrario De las otras dos chicas Quiere que esté con Coti Para sacarle info Y el otro dice No Porque ustedes Me están usando Están usando este cuerpo Y yo no quiero ser Un objeto sexual Furia va por otro lado Diciendo Mauro anda Yo te dejo En todo caso Igual ahora lo vamos a ver Me da la sensación Que Furia encontró El momento perfecto Para sacarse a Mauro De encima Y ella entiende que Jugando él Con Coti Para sacarle info Capaz que llegan A tener algo Acostarse con Coti Que se yo Y Furia dice Ya no podemos Seguir juntos Si vos empezás A sacarle info a ella Y en un momento Se tienen que dar un chape O se tienen que acostar O tienen que tener cochinadas Yo ya no puedo estar más Con vos en la casa Porque quedo como que Soy una cornuda Me parece que Furia Está encontrando el lugar El huequito Para quedarse sola Tranquila Y sacarse a Mauro De encima Pero ese es un tema Que ya vamos a tocar ¿Por qué hago toda esta intro? Para que entiendan La bronca de Florencia Porque no la puede ver Más a Coti Porque Coti Ya toda la casa Se da cuenta De lo que está haciendo Con los hombres En particular Más allá del juego De la espontánea De la fulminante Que ping que pan Hay un tema Con los hombres Que la casa ya se da cuenta Y ayer también Se tocó el tema De Darío No tanto con el tema Como por este lado Vamos Que quizás Sacar Los hombres A las mujeres De la casa Sino que con Darío Va por el tema Más De romperle las bolas Y que se le junta Le charla Le habla Hay un tema En particular De Coti De ir con los varones Hablando de juego O sacándolos Y que se queden Sin sus mujeres Pero cualquiera De los dos temas Coti está metida Con los hombres Coti le sacude El almohadón A Florencia Y le vuelca El mate Arriba del sillón blanco El almohadón El almohadonazo Era para Bauti Y sin querer Como Florencia Estaba al lado Le chorrea Todo el mate Mirá, mirá, mirá Sale caminando Ni la mira Ni la registra Y sale caminando Con una carita Mira hacia el piso Ni la registra Ni la registra Y se va Y se limpia el mate Ni la registra Se picó No, no, no No la puedo ni ver Te juro No la puedo ni ver Ya es un cansancio Tremendo El que tiene Florencia Vamos a ver Si avanza un poco más Coti con Nico No creo No creo Estamos Estamos viendo Ahora el tema de Mauro Creo que Lo dejó a Nicolás Ahí quietito Y ahora Todo el tema Viene con Mauro Coti Por eso les digo Que están más activas Justamente por estos comentarios Y justamente No la vemos nunca Con las chicas Todos los videos Que yo les muestro Es Coti con hombres No estoy diciendo nada Pero o casualidad Que siempre a Coti La vemos con los hombres No es justamente Coincidencia Que Coti Se esté juntando Con los bro Justamente porque Tiene más afinidad Con los varones El labial lindo ¿Con qué? Pero es el bro Situación Emma Beach Con Chino Toqueteada Número 440.000 Ustedes saben que Cuando están En una misma imagen El Chino El Chino Y Emma Siempre Siempre En algún momento De esa situación Emanuel Lo va a tocar Siempre lo toca O le toca el hombro O le toca la piernita Y la pierna Se va un poquito Y le toca la nalga O le toca la espalda O le toca el cuerito O lo que fuese Emanuel Emanuel siempre Lo toca el Chino Que hace Que hace Coti Lo que todo el mundo Hace Yo también digo Hace el gesto De 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 Basta No ese no Ese no Ahí Ahí El garrote El garrote El garrote El Chino dice Chino A ver Pará Entiendo Perfectamente esto Yo sé Cómo le podés Pagar a Emma Cualquier cosa Que Emma Quiere hacer por vos Porque Emma Se desvive por vos Da la vida por vos Entonces Entendemos que vos Chino Le tenés que retribuir Eso Que Emma Va a hacer con vos O para vos De alguna forma No 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 Pará un poco Loca ¿Quién es el labial? ¿El labial lindo? ¿Con qué? Guay bro Espera Es el bro No Guay Es el bro No 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 Bautista Se la queda mirando Tipo Dale Tipo No Chicos No Que de eso No Que de eso no se vuelve De eso De eso no se vuelve Mirá que Que atrevida la Coti Eh Que atrevida esta Coti Eh Y Está Coti Está Coti Tan 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 No No te digo lanzada Pero buena onda Copada con los chicos Que vamos a ver Justamente Como imita a Axel Igual chicos El único imitador de Axel Es el que tenemos acá En el resumen Ustedes saben que cuando empezamos a escuchar los audios Hay un imitador de Axel Que no lo hace perfectamente Que la risa es espectacular Es una cosa Es una cosa Pero para sacarse el sombrero Esa risa Es buenísima Pero Coti También se da la chance De imitarlo a Axel El famoso come huevo Sentir no Él Que todo el tiempo están hablando de él Y estar contento Igual No está contento Porque no lo seguiste Así que no está contento Bueno día Coti Romero te siguió Cami Cami Seguile Axel Que caico Aparte te siguió Y te dejó de seguir Y te siguió Buena Costa Costa No puede ser así Tres veces Ey Capaz que cuatro también Al Axel El Axel El Axel No al Axel El Axel No Él me siguió Yo no Igual Solo seguí Igual Coti dice Axel me siguió en el Instagram Después me dejó de seguir Me siguió de vuelta Me dejó de seguir Como que El muchacho Quiere que Coti Lo siga Pero no No hay chance Después la sigue de nuevo Y bueno La Coti no me ha aceptado La dejo seguir Y la sigo Vamos a ver Coti Oh no me ha aceptado Bueno Vamos de vuelta Bueno Cuando ustedes salgan Van a ver Que él tiene una frase Muy graciosa Que todos joden con eso Ay no No una frase Sí Una frase Ya lo decimos Y bueno No lo voy a decir No No la dicen ustedes No porque ustedes no la escucharon La dimos su presentación Y es gracioso como lo dijo Entonces la gente se ríe Déselo O sea que Sí es gracioso Viste que siempre nos dijeron No es gracioso No es gracioso No es gracioso So Todo a su habitación Todo a su habitación Ay Dios Vieron que El Manzana fue líder La semana pasada no porque lo haya ganado Sino porque hubo ahí algo raro Y finalmente después El Manzana terminó siendo líder El líder tiene premios Acuérdense de eso Ahora vamos a ver cuál fue el premio del Manzana Y vamos a ver qué están haciendo ahora en la casa Justamente ahora dentro de minutitos Nos metimos con las cositas Más picantes del día de hoy Vamos a ver furia Vamos a hablar un poco de furia